muy buenas a todos aquí crossismo 95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde sino aquí en jota real madrid vamos a hablar de isco alarcón un jugador que todos contamos con que se iba a ir el año que viene es decir terminaría contrato en 2022 y ya sería libre al igual que es el caso de marcelo y de bale jugadores que está claro que no tienen sitios de la madrid que estos últimos años han demostrado que ya no tiene ni la actitud ni la aptitud para jugar en la madrid marcelo se ha visto que cuando ha cogido esa actitud de voy a entrenar voy a matarme físicamente tampoco le ha dado isco pues lo mismo estos últimos años super abandonado fuera de forma malas caras los entrenadores se veía que no tenía actitud para el ramadrid y cuando este año encima se ha puesto en forma con pintos ha demostrado al menos lo que hemos visto contra el rangers que tampoco tiene nivel para el tal madrid un jugador que como dicen algunos youtubers es un activo tóxico es decir un jugador que cobra un gran salario que tiene contrato y que tú no puedes deshacerte de ya que ningún club te quieres lo quiere fichar por eso no lo puede vender ni a marcelo ni a gareth bale no pero parece ser que el caso disco ha dado un giro auténtico estos últimos días hace poco os comentábamos la posibilidad de que fuera al milán por unos 16 millones de euros 16 18 millones más o menos no contando el tema de las variables un traspaso que es cierto que podría ser difícil porque estos club sobre todo el milán era difícil que pudieran pagarle ese salario que tiene isco si no me equivoco está en torno a unos 6 millones de euros pero que podría ser que isco aceptase de bajárselo una parte o una parte incluso la pagase el ramadrid a cambio de irse al milán un equipo que le podría garantizar minutos un equipo que está en reconstrucción y que realmente podría darle la oportunidad de con esos minutos coger más minutos y más físico mejor nivel y porque no pelear una plaza en la selección española para jugar ese mundial de catar en 2022 un isco que aunque a priori parece ser que no podría salir del ramadrid parece ser que la actitud de este jugador es distinta con otros casos como el de marcelo como el de gareth bale incluso el de mariano jugadores como digo que ahora mismo no los puedes vender porque nadie los quiere y si hay una oportunidad de venderlos como mariano que se le podría vender no quieren porque sería renunciar a un salario que ellos quieren cobrar para eso tienen su contrato no mariano se ha dicho muchas veces hay oportunidad de venderlo pero él quiere estar en el ramadrid tiene un salario que no le van a pagar en ningún otro sitio y por lo menos aquí pues mira está está en el banquillo ni le convocan pero su salario lo tiene asegurado no pero parece ser que isco no tiene tampoco esta mentalidad como digo como la de mariano sino que ahora mismo como decimos con el tema del mundial de catar que le gustaría disputarlo con la selección española podría estar pensando en irse al ramadrid isco podría haberle dicho al madrid que está de acuerdo en abandonar el club y el club quiere que lo abandone como digo estaba esa opción del milán que primero ofrecía 20 millones pero que el salario no lo podría pagar después bajo a 18 pero que podría ser que ya empezase a acercarse más las posturas con el tema del salario pero es que hace poco también salió la opción arsenal podría ser que el arsenal fichase a isco un arsenal que quería fichar a dani ceballos pero que con ese mal golpe que ha tenido los juegos olímpicos esa lesión seguramente el ramadrid te ha que tragarse a ceballos mantenerlo a plantilla porque nadie va a fichar a un jugador lesionado que no sabes cómo va a salir si va a dar el mismo nivel etcétera etcétera y podría ser que el espacio que tenía pensado el arsenal que ocuparía ceballos lo que pase isco un disco que podría ir como digo al arsenal al arsenal un precio el precio rondaría más o menos lo mismo que con el milán entre los 16 a los 20 millones oscilaría ya que uno a lo mejor te ofrece más pero con variables que el otro que es fijo y sobre hay que ver un poco también como decide el ramadrid también el deseo de jugador de ir a italia que es una liga que siempre aunque yo creo que ahora mismo ha evolucionado y que está mucho mejor que antes se presupone que es un poco más tranquila de menos presión etcétera y que isco con ese juego podría adaptarse bien aunque yo creo sinceramente de calidad de hoy no porque hay una liga italiana muy enfocada a la ofensiva a la presión alta muy estilo el juego de la atalanta no yo creo que ha evolucionado un poco la liga italiana a favor de este equipo todo yo creo que isco también lo tendría difícil pero bueno es una opción bastante viable por otro lado estaría en la premier league donde creo que isco no encaja para nada por más lento ralentiza el juego le gusta sobar el balón perdón regatear no y yo sin embargo creo que la premier es juego más directo velocidad físico y yo creo que ahí no podría encajar incluso el manchester city de pep guardiola un entrenador que todos conocemos hemos con su juego etcétera hemos visto que renunciado un poco tanto al toque en favor de velocidad de físico de trabajo más colectivo y yo creo que hay un poco estar reside lo que es la capacidad de la premier league en tener un juego mucho más agresivo para poder ganar yo creo que isco no podría encajar ahora sí bueno el arsenal se podría plantear y si ellos lo quieren encantado de venderse no pero es que parece que no son las dos únicas novias de isco podría haber aparecido una tercera que es la que estáis viendo en pantalla la juventus de torín que se querría reforzar más para este año que viene para esta temporada y recordemos que la temporada pasada en la serie a la ganó el inter de milán de antonio conté un intercambio está en crisis ha perdido al entrenador podría perder algunos jugadores pero que parece ser que la juventus no quiere jugársela decir bueno ahora como el rival está mal podemos volver a ganar no sino que quiere volver al dominio y querría reforzarse con jugadores de calidad y uno de los que tiene en la agenda es isco el jugador malagueño del real madrid creo que es una opción que como he hecho con el milán creo que ahora mismo en la liga italiana no terminaría de encajar pero bueno si estos quieren apostar por este chico yo lo vendería y cuanto antes mejor isco que es un jugador que me parece que técnicamente es muy bueno sinceramente creo que cuando tiene el balón o cuando lo tenía antes de esta mala época de estar atravesando te daba algo importante en el equipo tenía pases de profundidad tenía regate se sacrificaba defensivamente todos recordaremos ese clásico de madrid 3 a 1 que empieza el tercer gol con un robo de isco en el centro del campo y de dos pases llegan a madrid al área del barça y marcamos el tercero y teníamos de reventar al barcelona en ese partido pero creo que al día de hoy es un jugador como he hecho mucho más lento eso va de más el balón intenta regatear y no le sale pies de balones que son de muchísimo peligro creo que además tampoco busca tanto y perdón el pase en profundidad tampoco se asoma al área o sea que no da ni existencias ni goles un jugador que creo que se ha echado a perder jorge se ha echado a perder creo que ya no está para un primer nivel entonces sinceramente me cuesta lo en la juventus pero bueno y como digo si la juventus pone aquí el dinero y la apuesta a todo yo se lo daría a la juventus o al que sea pero bueno lo importante como digo para el real madrid es que isco no es un jugador que sea invendible no es un jugador que se aferre a su contrato no es un jugador tampoco que podamos decir no que esté una edad muy mala para sacarle dinero por él sino que se puede sacar algo de dinero hay clubs que están interesados en él como digo empezó en milán después se ha sumado el arsenal y ahora mismo está la juventus una competencia que es muy buena para el ramadrid ya que si de verdad lo podemos vender cuanto más novias mejor ya que eso inflará el precio por este chico y al final se le podrá sacar por más dinero lo bueno como digo él también quiere ser el ramadrid quiere garantizarse minutos a que el ramadrid no los va a tener porque no nos ha tenido ni con cinedine zidane que ha sido el entrenador que más la ha defendido de los que yo he visto y creo que el caso ancelotti tampoco le va a beneficiar creo que ancelotti viene a cumplir un poco algunas directrices del club entre ellas intentar encajar a odegaard intentar que valverde ya sea el titular intentar recuperar a marco asensio y creo que hay es cosa que tiene demasiada competencia y aparte sabe que no le da para jugar en ramadrid lo hemos visto contra el rangers lo único que hacía perder balones importantes y odegaard que hizo un partido tan malo como el suyo al menos la que tuvo cogió el balón se fue enfilado dirigió la contra pase a rodrigo y gol es decir lo que tiene que hacer un jugador de estas características no garantizarse la profundidad la visión de juego algo que es con está garantizando desde hace muchos años entonces sinceramente como digo espero que salga a madrid creo que bueno se le da la mano y las gracias por todo espero que salga de buenas como ha hecho varán dejando un buen dinero despidiéndose el ramadrid por las buenas y ya está esto tiene que ser así se tiene que normalizar esta actitud con la que tiene rafael varán algo que no ha hecho sergio ramos por ejemplo no que se ha ido un poco regular sinceramente creo que la rueda de prensa que dio fue bastante lamentable el acto con florentino sí que estuvo bastante bien pero que después tampoco ha hecho un poco esa gala de cada ciudad que sí que ha hecho rafael varán no entonces como digo isco espero que se vaya el se quiere ir en madrid quiere que se vaya nosotros queremos que se vaya ya entonces pues que deje el mayor dinero posible para el ramadrid sea lo que sea sea a mí esos 20 millones la verdad que me sorprendieron si no lo dan yo los cojo ya o sea no me pongo a intentar negociar yo el que ponga algo de dinero lo acepto y ya está y ya que negocié sus cláusulas y sus cosas y que se vaya el ramadrid que deje un dinero que podamos invertir ya sea para mejorar todavía más las prestaciones a glen mbappé o incluso pelear por fichajes como el de erling halen y sinceramente como digo ya que se vaya isco que se termine ya esta época y que poco a poco las piezas de este proyecto que ha sido leyenda el ramadrid ya se tienen que ir yendo ya se ha ido ramos ya se ha ido varán en su momento se fue keylor navas ahora que se vaya isco en su momento se tendrá que ir o se retirará luka modric lo mismo con marcelo con gareth bale son jugadores que ya han dado todo en la madrid y ya hay que darles la mano darles las gracias por todo y adiós en un futuro cuando ya no haya cobit o ya haya remitido mucho más y esté toda esta generación fuera un partido homenaje de los jugadores que nos trajeron las tres champions seguidas con las cuatro o cinco años aunque por ejemplo cross no estuvo partido homenaje se dará las gracias por todo una gracia un homenaje unas gracias muy merecidas pero ahora mismo tenemos que mirar en un proyecto deportivo ya no podemos andar con es que nos dio mucho es que nos dio tal sino que hay que mirar el proyecto deportivo el futuro y el futuro no pasa ni por isco ni por ramos ni por ningún jugador de estos entonces poco a poco espero que llegue este cambio generacional y si se puede sacar dinero pues mucho mejor porque como digo por gareth bale será finalización de contrato no se le sacará dinero sino que por lo menos ahorremos sus salarios o si lo mismo con marcelo y seguramente lo mismo con mariano jugadores que no van a salir del gran madrid al menos de esta forma como venta sino que tendría que ser finalización de contrato y que se vayan lo que sí que espero es que no lleguen más renovaciones raras por la de carvajal de hasta 2025 por un jugador que no tienes garantizados que te de todos los minutos después sinceramente me parece una muy mala operación y que espero que no se repita porque si ahora mismo esto pasase con isco por el nombre que estamos mencionando la de ella me termine me terminaría de solucionar toda esta temporada pero bueno hasta aquí este vídeo informativo de la situación de isco un jugador que parecía que no pero cada todo un vuelco y que podría salir una venta que nadie esperábamos que yo creo que el club tampoco esperaba y que sería un dinero que vendría muy bien para todo contadme qué os parece si queréis que isco se vaya si queréis alguno que se quede como veis el paso disco por el real madrid si de verdad pensáis que se va a ir o si se va a tener que quedar y no lo comemos un año más todo lo que queráis comentarlo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo